Bueno. Cabe la formación, no ha sido para nada, pero bueno. Vale, así. Recuerden, cuestión de simetría. Bueno, no podemos entrar por ninguna puerta. Pero bueno, ya será importante esa puerta para conseguir este objeto. Muy bien, entramos. Y conocemos a... Anabel. Bueno, aquí está mal un oficial. No creo que será eso, será el oficial o algo así, o el mensajero. Vale. Al igual que otros personajes, este personaje tiene cara por ser personaje importante en el juego. Bueno, y conversación, entonces, ¿verdad? Luego en el corriente. Otro día quizá les cuente la historia de Lucas. Quizá cuando nos ataque o algo. Mientras... La batalla contra Lucas. Quizá les cuente la historia de por qué... La biografía de Lucas, vamos. Cómo nació y... Su hermana y tal. Bueno, nos presenta... Bueno, nos presenta... Yowui, Cerebus y Nanami. Y bueno. Nos reconoce inmediatamente. Yo voy a Trades. Bueno. Y... Cerebus y Nanami. Genkaku. Bueno. No os contaré la historia de Genkaku porque más adelante os la contaré a Víctor. Así que... Bueno. Bueno. Estamos en noticia de que... Unkaku no ha muerto. Y bueno. Preguntamos por qué no curiosidad. Ya nos contará. Muy bien. Nos deja el cargo de Yess. Que es como el... El ayudante personal de Anale. Bueno. Nos dice que estará en la casa de esa de Leona. Bueno. Bueno. Ahora tiene un... Tiene un trabajo. Bueno. Ahora nos podemos explorar... Casi todo... El... El ayuntamiento. Menos entrar por el pasillo donde está esta guardia. Menos entrar por la puerta donde está la guardia, perdón. Bueno. ¿Cuál es la siguiente misión que tenemos que hacer nosotros? Bueno. Podríamos estar explorando mucho tiempo, el ayuntamiento, los pueblos y no sucedió ningún evento. Lo que tenemos que hacer es entrar por esta puerta. Entonces, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que hacer un favor. Tengo un favor. ¿Qué pasa? Y es... Que está acampando el ejército de Luca Blic. Está acampando entre Moises England. Entonces... Necesitamos... espiarlos necesitamos ser espías del estado ahora oficialmente infiltrándonos en el campamento de giland para decirle cuántas previsiones tiene tiene el ejército para ver cuánto puede tardar el asedio bueno creo que se puede hacer más tarde pero bueno ahora vamos a decirle que ni hablar porque queremos conseguir un objeto bueno parece que tenemos que decirle que lo haremos intentado una vez más sin hablar exacto bueno esto lo he hecho básicamente para conseguir un objeto que está aquí que es otro volumen del libro viejo ya podemos volver a hablar con él creo que se puede conseguir después pero para no arriesgarnos recuerden que está ahí el libro es el creo que es el volumen 3 del libro viejo bueno entonces pues lo haré y cuando llegue a las puertas del campamento dejaré esta parte bueno vamos a entregar los uniformes vale iremos a la taberna de leona y cogeremos a algunos personajes para que formen equipo con nosotros y por supuesto avisaremos a leona de lo que vamos a hacer ajá aquí está bueno esta chavala recuerdan es tuta fue la primera compañera que tuvimos hablen con ella para reclutarla y nos lleva con su maestro el doctor wang y nos lleva con su maestro el doctor wang le pide a tuta que ayude creo también que tuta si no le repitan ahora cuando recluten al doctor wang ella viene incluida pero como dije antes con el libro no arriesgarse bueno y se nos une tuta oficialmente y ahora podemos conseguir otro item importante que es entrando y hablando con el doctor wang nos dará una receta muy bien volvemos hacia donde esta leona en la taberna cambiamos el tiempo creo que nos llegare la proxima vez y le hace el campamento cogeré el equipo que necesite después de la charla y ya está bueno le contamos a leona sobre lo que nos pidió jess y bueno dirá que nos lleguemos al wang bueno nos llamaremos a mukumuku y bueno a ver que nos llevaremos aquí mmm nos llamaremos a shiro y nos llevaremos a ver a que tenga mas fuerza a hikimaru tampoco baja mucho bueno organizamos un poco esto recuerden yo siempre lo pongo un poquito sin medirgo y ya está y ya tenemos al equipo bueno ya salimos de la taberna y bueno dejaremos hasta acá la proxima vez pues llegaremos hacia el campamento de highland hasta otra hasta otra